A las puertas del mar, a ti lo que deja, que me librarán. A las puertas del mar, a ti lo que deja, que me librarán. A las puertas del mar, a ti lo que deja, que me librarán. A las puertas del mar, a ti lo que deja, que me librarán. A las puertas del mar, a ti lo que deja, que me librarán. A las puertas del mar, a ti lo que deja, que me librarán. A las puertas del mar, a ti lo que deja, que me libraré. Cuidaré, cuidaré. Cuidaré, cuidaré. Cuidaré, cuidaré. Cuidaré, cuidaré. Cuidaré, cuidaré. Aleluya a Dios bendecido a Jesús quien vive y a su nombre grande es el poder de Dios vamos a ir a las escrituras hermanos al libro de Apocalipsis 13 me contestan cuando ya lo tengan Apocalipsis 13 y lo vamos a leer todos hermanos, todos en Apocalipsis grande es el poder de Jesús, Aleluya leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo me parece sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos y en su cuerno diez y además y sobre sus cabezas un nombre plafemo y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como boca de león y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad y vi una de sus cabezas como herida de muerte pero su herida mortal fue sanada y maravilló a toda la tierra en pos de la bestia se maravilló toda y adoraron al dragón había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo quien como la bestia y quien podrá luchar contra ella también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad para actuar cuarenta y dos meses y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre de su tabernáculo y de los que moran en el cielo y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos también se le dio autoridad sobre toda tribu pueblo lengua y nación y le adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del cordero que fue inmolado desde el principio del mundo y si alguno tiene oído oiga si alguno lleva en cautividad va en cautividad si alguno mata a espada a espada debe ser muerto aquí está la paciencia y la fe de los santos pues vamos a dejarlo hasta ahí hermano hasta el 10 vamos a palabra de oración padre amado bendito tu padre poderoso que estás aquí con nosotros en este momento Dios yo te ruego padre poderoso que unas a mis hermanos desde la mollera hasta los pies que les dejes unción del vaso es unción padre que usa amanda padre amado bendito que los llenes de tu presencia que les preste tu gloria y les preste tu corazón dale la unción de los huesos señor en el nombre de eso yo te pido que me unas a mí desde la mollera hasta los pies que uses mi lengua que uses mi voz señor hablándole a tu pueblo padre desde estos momentos yo me aparto y que sea tu santo espíritu hablándole a tu pueblo padre amado bendito seas tu llevándoles padre esa palabra de salvación esa palabra de entendimiento en este momento en este momento padre yo te ruego señor bendito que limpie el aire de todo el cuerpo espiritual del príncipe de las tinieblas padre amado bendito que limpies toda la carne de todo el mal espíritu de todo el principal de las tinieblas y del príncipe de las tinieblas padre amado poderoso yo te ruego padre amado bendito que le des limpies todo el lugar que sea tu presencia moviéndose que sea el espíritu de Dios moviéndose que sea el espíritu de Dios hablando padre amado bendito te ruego padre que antes al prún mayor que detengas al aborrero que detengas a todo hechicero padre amado bendito a todo aquel satanita que está trabajando en contra de nosotros que sea detenida padre toda la bendición que está quechando contra nosotros a convertir en bendición pero amado bendito te ruego en el nombre de ellos en el nombre de ellos que sea detenido todo hechizo toda maya blanca toda maya negra y todo lardo todo lardo que está en contra de tu palabra y que sea tu santo espíritu moviéndose en esta noche en el nombre de Jesús quedamos puestos en tus manos Señor quedamos puestos se puede sentar hermano se puede sentar estamos viviendo hermano los últimos tiempos ahora ya no hay tiempo hermano para estar pensando en cosas de este mundo ahora ya es tiempo de estar en presencia de Dios estar lleno del Espíritu Santo estar más en ayuno y comiendo menos estar más de corazón y durmiendo menos porque ahora si es cierto ahora si es real Dios viene por tu redimido Jesús viene a levantar la iglesia aquel que está limpio sin mancha y sin arruga aquel que está en santidad aquel que está en comunión con Dios es el que se va a ir en el primer rato denle palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores gloria a Dios se está haciendo un movimiento un movimiento del versículo número 2 de los que nos habla de esta escritura donde ya Satanás se tiene preparado aquel que va a cantor Satanás está preparando una organización fuerte donde los cuales empresarios y políticos se han unido se han unido donde los cuales son los que van a darme la autoridad a aquel que va a ser la imagen de la bestia a aquel que va a hablar por el diablo a aquel que va a ser la cosa de Satanás el Espíritu Santo dice que hay que prepararse porque esto ya es serio Cristo viene lo que está viendo usted todo está escrito en el escritura lo puede encontrar como en el libro de Lucas 21 también en Mateo nosotros no nos vamos a alarmar por lo que está sucediendo ya sabemos que Cristo viene ya sabemos que Cristo viene hay que prepararse hay que estar atento hay que estar orando hay que estar ayudando porque Cristo va a venir como la don entonces en un momento que usted menos puede estar descuidado puede venir y si está en pecado se va a quedar por eso hay que estar en comunión como el rey de reyes y señor de señores estar más unidos que nunca como el poderoso que nos va a venir a traer se ha levantado ya está organizado el anticristo conocido como una organización globalización social globalización mundial el anticristo el anticristo